Errar es de humanos, pero rectificar es de sabios. Lastimosamente han hecho un daño muy importante al nombre de una buena persona como lo es Tony Hernández. Pues nos quedamos únicamente con las disculpas nada más. Eso es lo que puedo pensar, ha sido un daño enorme para él, su familia. Pero bueno, ya es algo que está hecho y bueno, hay que aceptar las disculpas nada más.